Muy buenas noches mis queridas mega madres, mega padres, mega todo el mundo Estamos en un nuevo video de la mega madre Mega madre, estás muy equivocada con lo que acabas de hacer Tu video te está saliendo terriblemente mal Todo está espantoso ¿Cómo te estás saludando como la mega madre? Ya ni siquiera te llamas la mega madre Ahora eres el sabor de género Oh, es que ya se te olvidó que cambiaste ¿En serio? La señorita pega el rey Ok, ok, o sea, yo sé que soy un ser humano y me equivoco, o sea, se me cayó el teléfono Ok, por favor, pero no se me salga del tema, ok No se me salga del tema a lo que vine Vine a decirte que estás haciendo mal el video ¿Cómo que la mega madre? No señor, ya se tiene otro nombre ¿Cómo te llamas ahora? El sabor de heaven Ya no tienes que decir ¿Por qué ese no es tu nombre ahora? Recuerda que la mega madre era provisional No era para toda la vida Así que tenías que cambiar el nombre de la mega madre Porque estábamos hasta aquí De estar Explícanos a todo el mundo por qué era la mega madre O sea, como que éramos pretenciosos Así como que éramos y se va a creer la más perfecta la mega madre Entonces tenía que decirle a todo el mundo Oye, la mega madre es el nombre que me pusieron mis hijos provisionalmente Ya que no sabía cómo ponerle el nombre del canal De hecho, ni siquiera tenía idea de qué iba a ser en el canal Y como para ello soy mega increíble Yo no tomo Y decirle a la gente Que fue el nombre que me pusieron tus hijos Que era provisional Pero que al final se estaba quedando Porque no lo habías cambiado Y bueno, pues ¿Te gustaba? ¿Y qué? ¿Y qué? ¡Bien! Estábamos hartas ¿Cómo ibas a seguir diciéndole a todo el mundo ¿Qué significa la mega madre? Entonces, ¿ya entendiste? Es momento De que empieces a saludar Diferente De que empieces a hablar Con la mujer seria Que eres El sabor de heaven Porque no eres para nada payasa Ni haces cosas estúpidas ¿Qué hacen reír a la gente Y volarse de ti? ¿Me entendiste? Ahora, si me permites Tengo mucho que hacer en Facebook Bueno, ya para no darles vueltas al asunto Vamos a lo que vimos A la receta Hoy vamos a hacer Un delicioso picadillo de chayote Vamos a conseguir 6 chayotes Puede ser menos Puede ser más Depende de la cantidad de gente A la que ustedes le den de comer Y lo van a partir En rodajas Lo van a partir en rodajas Lo van a partir Luego en tiritas Como si estuvieran haciendo Papas a la francesa Y Luego en cuadritos Yo ya aquí tengo Mucho picado Van a prender La sartén Y ya les voy a mostrar El resto De ingredientes ¿Ok? ¿Estamos? Chayote Carne molida Orégano Yo uso Mi secreto No le cuente a nadie Consomé de costilla Es uno rojo Y bueno, ya se ve la marca Es este el que uso No uso mucho Pero no es sumamente salado Y tiene un buen sabor A res Como a huesito Como consomé Así concentrado Natural Entonces por eso me gusta Y olores Cebolla Chile dulce Y culache Y condimentos De bomba Una variedad de condimentos Como paprika Y pimientas Y Entonces Están ahí revueltos En un tarro viejo Maíz dulce Y Yo no uso aceite Porque no nos gusta El sabor del aceite Nosotros usamos manteca vegetal Entonces Vamos a pasar A la sartén Por acá Prendes la sartén Y agregas Un poquito de grasa Poquita Porque tienen que echar el montón Ahora A la manteca derretida O al aceite vegetal De su gusto Le van a agregar los olores Yagregas Yo chico En un parque Yagregas Y Yagregas Nosotros Chico Yagregas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, en caso de que seas vegetariano o vegano, entonces agregas todos los condimentos, menos el consumo de costilla y la carne. Creo que sería así. Entonces empiezas a revolver y como esto sube mucho y el salete se suaviza, entonces lavamos y volvemos en 5 minutitos. Y como pueden ver en su cabina, ya está, si lo ven muy seco, entonces ya en su cabina lo está muy seco. Entonces pueden echarle un chorrito de agua, pero vamos a aprovechar primero. Añar los condimentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una pizquita de orégano. Que llegan el otro resto. El condimento mixto. Y por supuesto, un diente de sal. Como buenos chicos, un poquito de salsa tipo inglesa y agregamos el maiz dulce. Revuélvenme también un poquito de agua. No es por aquella acción, se les vaya a secar. Pero como el sartén eléctrico se cocina muy rápido, se seca rápido, ¿entiendes? Sí, eso es media espacita de agua. Ahora nada más vamos a dejar que absorba los sabores un minuto y estamos listos para servir. Como podemos ver, ya están, tiene buen color y huele delicioso. Este momento es rico, entonces apagamos, servimos, enclatamos. Y damas y caballeros, hemos llegado al final de nuestro extenuante y largo video. No es mentira, es muy corto, esta comida es súper rápido. Pero antes de finalizar la pruebita, pues hay que saber cómo nos quedó esta deliciosa comida. Es que la primera, no sentí todos los sabores, tengo que probarlos rápido. Delicioso, no hay como una esquisita comida. Que puedas comerte todo lo que quieras y saber que es saludable, no te va a engordar. Espero que les haya gustado montones este video, no tanto verme a mí comer, pero sí que traten de hacer la receta y la prueben para que vean lo deliciosa y rápida que es de hacer. Para que alimenten a toda su familia, invitados y todo, porque eso se puede dar en cualquier momento. En especial lo puedes servir con, bueno, una comida típica, un casado, es un acompañamiento. Arroz, frijoles, picadillo y alguna proteína, carnita, pescado, no que sea, ahora. Pero también lo puedes servir en gallitos o tacos en México. Que tortillitas con el picadillo, de hecho por ser los dedos, quedarás biencísimo con unos gallitos o tacos de este picacho. Y en otro video les enseño cómo hacer tortillas caseras para que vean que también es muy rápido y fácil de hacer. Y en especial porque se van a hacer en la sartén. Recuerden que si les gustó denle like a este hermosísimo video que es muy difícil de editar, siempre son muy lentos de editar. Y recuerden, pueden seguirme en las redes sociales, tanto Twitter como Instagram. Y creo que eso es todo por hoy, estoy diciendo mucho y, 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 y. Y yo creo que ya. Entonces eso es todititico por esta noche o por este día, por esta mañana, no sé qué ahora van a ver el video. Este, recuerden, vivan la vida, elijan ser felices y chao.